Con una selección ganadora en América Latina, pero con poco tiempo de preparación, Colombia competirá en Veracruz 2014. Así le informó el manager Rafael Isnaga. Tenemos unos cuantos muchachos que tienen posibilidades, son bastante buenos, son talentos, pero hemos tenido muchos baches en los entrenamientos. La sistematicidad del entrenamiento se ha roto porque se ha visto afectado económicamente el Comité Olímpico colombiano y hemos tenido que parar. Pero la calidad habla, ¿verdad, manager? Viene gente con medallas en Panamericanos, otros en Centroamericanos. Sí, tenemos unos cuantos medallistas ahí de oro, plata y bronce en Centroamericanos, Panamericanos. ¿Quiénes ven como rivales principales en Centroamericanos? En Centroamericanos, rival fuerte Cuba y México, que como sé, es peligroso. También está Puerto Rico, está República Dominicana, está Venezuela. O sea, son bastante fuertes los Juegos Centroamericanos. Y por último, entrenan en la capital mexicana contra adversarios de México y de Venezuela. ¿Esto qué tanto proyecta a Colombia para Veracruz? Que por primera vez lo hacemos así. Por primera vez nos brindan ese apoyo. Pero imagínate, los muchachos vienen de sus casas. O sea, no estábamos concentrados, no estábamos entrenando. Y venimos directo aquí a la concentración. O sea, nos hace vivos bastante para agarrar algo. Pero lo que tenían que hacer en 17 semanas, 18 semanas, lo hemos hecho en 4 semanas acá. Campeona Sudamericana. Monarca en eliminatoria de Tijuana. Medalla de plata en Panamericanos Guadalajara 2011. Ingrid Valencia. Bueno, pues es una carrera que empecé en el Departamento del Valle y que culminé en el del Tolima. Y pues, no, rotundamente agradecida con Dios por en este momento ser la mejor deportista que tiene Colombia en el femenino. Y pues, no, preparándonos aquí en México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eres una ganadora natural. Fuiste campeona sudamericana. Y vienes a triunfar en la eliminatoria realizada en Tijuana, en México. Sí, gracias a Dios. En el 2010 fui medallista de bronce en los Juegos Sudamericanos. O sea, ahorita en este año me coroné siendo campeona, gracias a Dios. Y culminé también en la eliminatoria, la primera eliminatoria que se hizo en Tijuana, México. Coronándome campeona en la eliminatoria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues, esperemos que para los Juegos Centroamericanos me corone también siendo campeona. Oye, relátame esa experiencia de medalla de plata en Panamericanos en Guadalajara 2011. Sí, en Guadalajara también fui subcampeona panamericana, gracias a Dios. Me derrotó la chica de Canadá, Mandy Bujol. Pero fue una buena pelea y pues hasta ahora yo creo que me consiguieron la ganadora de esa pelea. Pero bueno, así lo quiso Dios. Subcampeón centroamericano en Mayagüez 2010. Medalla de oro en Medellín. 52 kilogramos. Saver Ávila. Sí, venía contento de estar acá preparándome y es un orgullo de México que nos hizo el recibimiento para hacer la preparación. Igual aprovechando cada momento aquí con ellos y trabajando cada día más para conseguir un buen objetivo en los Juegos Centroamericanos. Han crecido los rivales, pero si tú fuiste subcampeón en Mayagüez 2010, me imagino que el objetivo natural es buscar el oro. Sí, sí, esa es la alternativa y el objetivo, cada día preparando sobre eso y sí, ese es el objetivo que tenemos y compromiso a la vez con Colombia de mejorar el resultado pasado y igual para eso estamos preparados, trabajando. ¿Cómo han sido estos cuatro años de preparación? En medio pues fuiste campeón también a nivel sudamericano en tu casa en Medellín. Sí, sí, gracias a Dios pues se me dio la oportunidad de ser campeón en Medellín, los sudamericanos han pasado, entonces ya llevo una trayectoria bastante grande, un recorrido bueno y con la ayuda de Dios vamos a seguir mejorando. Aún con cuatro semanas de preparación, Colombia será candidata en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.